Hola a todos en este vídeo el cuarto dentro de la serie del comentario de un plan urbano iniciaremos el análisis de la estructura urbana sin duda una de las partes más importantes a través de la cual realizaremos el estudio de las distintas zonas que forman parte de la ciudad su morfología sus funciones y su problemática en primer lugar hemos de tener en cuenta que la mayor parte de las ciudades españolas se estructura en tres zonas el casco antiguo o ciudad preindustrial que se identifica con la parte de la ciudad más antigua desde sus orígenes hasta el inicio de la industrialización lo que en españa correspondería a mediados del siglo 19 la ciudad industrial a partir de mediados del siglo 19 y hasta principios del siglo 20 correspondiente con los ensanches para la burguesía y los barrios obreros y por último la ciudad post industrial que sería la periferia urbana la ciudad que surge a partir del segundo tercio del siglo 20 es por ello que lo primero que llevaremos a cabo es la identificación de estas tres zonas en el plano urbano que vamos a comentar así en la imagen podemos observar el casco antiguo el ensanche y la periferia delimitados en la ciudad de cáceres a continuación debemos identificar los tipos de planos existentes en la ciudad objeto de nuestro comentario como podemos ver en la ciudad de cáceres tenemos tres tipos de planos el plano irregular correspondiente con el casco antiguo el plano ortogonal que identificamos con el ensanche y el plano radioconcéntrico que sería la parte de la periferia en cuanto a la trama urbana suele ser cerrada en el casco antiguo por la necesidad de aprovechar bien el espacio intramuros y la densificación de la época industrial en los ensanches la trama en su inicio era de baja densidad pero se fue densificando con el paso del tiempo por lo que respecta a la edificación hay que hacer referencia a cómo era en época histórica y cómo es en la actualidad así por ejemplo en los cascos antiguos los edificios solían ser de baja o mediana altura en origen pero se fueron verticalizando con el transcurso del tiempo algo que también ocurrió en el ensanche pasa lo mismo con los usos del suelo estos usos han ido evolucionando y se han transformado tal y como veremos así por ejemplo en el plano de cartagena podemos distinguir tres usos del suelo comenzamos con el análisis y comentario del casco antiguo también denominado ciudad preindustrial el tipo de plano que encontramos en el mismo suele ser irregular herencia en muchos casos musulmana como vemos en toledo aunque también podemos encontrar planos radioconcéntricos como es el caso de vitoria e incluso restos de trazado romano en otro tipo de ciudades es también muy importante comentar la pervivencia de las murallas o de su trazado en algunos casos como en este de la ciudad de lugo tendremos todavía restos de la antigua muralla pero en otros la muralla fue derruida y sustituida por rondas tal y como podemos observar en la ciudad de barcelona el casco antiguo es fruto de una larga historia por lo que ha estado sujeto a continuas modificaciones como es el derribo de murallas la apertura de plazas calles etcétera para facilitar la habitabilidad del mismo así en la edad moderna fue frecuente el diseño de plazas mayores como el caso de la de madrid en la imagen o la de valladolid desde las que se abrían calles de trazado rectilíneo en el siglo 18 las ciudades embellecerán y se proyecta la construcción de paseos y rondas en las recién derribadas murallas y parques para el disfrute de la ciudadanía es el caso también de madrid con el paseo del prado y el parque del retiro todos estos cambios marcan el paso de la ciudad medieval a la ciudad moderna burguesa bajo ideales de salubridad facilidad de tránsito y belleza del que quedaban excluidas como veremos las clases populares por otra parte la desamortización de la primera mitad del siglo 19 supuso la venta de muchos conventos y monasterios lo que liberó mucho espacio en el casco histórico para la construcción de edificios públicos grandes plazas o la edificación de viviendas burguesas es el caso de la plaza de san francisco en cartagena antiguo convento con el mismo nombre en ciudades como murcia hay una fuerte impronta de las desamortizaciones de maddoz y mendizábal donde los antiguos conventos de sant isabel y de los dominicos son ocupados como podemos observar por dos plazas que conservan el nombre y también por un teatro el teatro romea una de las modificaciones que se llevará a cabo de mayor calado es la construcción a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 de las grandes vías estas vías suelen dividir en dos el casco antiguo con objeto de facilitar el tránsito algo que podemos observar en la gran vía de madrid y también en la gran vía de murcia donde llama la atención el trazado rectilíneo en medio de las calles del casco histórico por lo que respecta a la trama ya la edificación también ha sufrido numerosos cambios a lo largo de la historia la trama muy densa en época preindustrial se abrió en la época moderna para volver a densificar se en la época industrial por el crecimiento demográfico tal como podemos observar claramente en el plano de barcelona la edificación en sus orígenes de baja o media altura se verticalizará algo que culminará en la década de los 60 dañando muchas veces de forma irreversible el patrimonio arquitectónico esta verticalización de la edificación la podemos observar en la imagen del casco histórico de murcia en cuanto a los usos del suelo ha tenido lugar un desplazamiento de los usos residenciales caminando hacia una progresiva tercialización del casco antiguo esto junto con el abandono y el envejecimiento de los cascos antiguos ha originado muchos problemas de deterioro de los edificios problemas de marginalidad y contaminación ambiental en la actualidad muchos cascos antiguos aunque siguen presentando algunos de estos problemas han sido remodelados y se han revalorizado atrayendo negocios y población para uso residencial esto ha ocasionado el fenómeno de la gentrificación fenómeno por el cual la población originaria de un barrio ha de marcharse del mismo hacia el extra radio porque no puede hacer frente a la subida de los precios de la vivienda y son sustituidos por personas de renta más alta de igual manera los habitantes de los cascos antiguos han de hacer frente también a la turistificación problemática producida por el turismo de masas que convierte las viviendas en alquileres turísticos encareciendo notablemente el precio de las mismas y acabando los comercios tradicionales convertidos en negocios para los turistas es de esta manera como muchos de los cascos históricos están expulsando a su población y perdiendo su identidad